Hola, tutor y compañeros, mi nombre es Jaime Andrés Pimentel, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y a continuación se puede observar mi documento de identidad. Listo compañeros, a continuación voy a explicar el desarrollo del punto 1 de la actividad final del curso Cálculo Integral. Bueno, en este punto nos piden encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas f de x igual a 2x más 2 y g de x igual a x a la 3 menos 4x al cuadrado más x más 6. Interprete el resultado usando la gráfica del ejercicio generado en Geofebola. Listo, entonces primero que debemos hacer es los datos que nos da el problema, entonces los datos que nos dan el problema son f de x igual a 2x más 2 y g de x igual a x a la 3 menos 4x al cuadrado más x más 6, las dos funciones que nos dan. Entonces, según el problema nos dice que debemos utilizar esta integral, bueno esta igualdad que está acá que contiene una integral, y esta integral acá es para hallar el área bajo la curva, comprendida entre la función f de x y la función g de x. Listo, entonces, en primer lugar lo que debemos hacer es que igualar las dos funciones que nos dieron para encontrar los puntos de corte entre esas dos funciones. Entonces, la igualamos a 0 y obtenemos esta expresión que observamos acá. Una vez obtenemos esto procedemos a operar. Entonces, ¿cómo operamos? Los que tienen igual componente los operamos, entonces nos quedaría x a la 3 menos 4x al cuadrado menos x porque menos 2 más 1 da menos, o menos x más 4 de este 6 y de este 2 que están acá. Listo, entonces obtenemos esta igualdad. Y ahora procedemos a factorizar. Para factorizar sacamos un factor común por agrupación. Entonces agrupamos esta expresión y agrupamos esta expresión. Una vez tenemos esta expresión, en esta que observamos acá sacamos factor común x al cuadrado, quedándonos aquí esta expresión x al cuadrado. Entonces, como podemos observar tenemos estos dos mismos factores. Entonces podemos seguir sacando factor común de estos dos factores y nos quedaría x menos 4 por x al cuadrado, que es este que tenemos acá, menos 1. Recordemos que aquí vemos el factor común x menos 4. Listo, siguiendo con el ejercicio, ya ahora que tenemos un factor podemos igualar a 0 los dos factores. Ya que tenemos dos factores podemos igualar a 0 estos dos factores. Entonces tendría 0 es igual a x menos 4 y x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces podemos observar que esta ya la podemos despejar, que nos da x es igual a 4. Pero esta aquí todavía podemos sacar, seguir factorizando. Podemos sacar una diferencia de cuadrados, donde la raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 1 es 1, quedándonos x menos 1 y x más 1. Entonces podemos observar que ya encontramos los puntos de intersección de las dos gráficas, en 4, en 1 y en menos 1. Entonces vamos a coger los valores extremos, o sea, el menor y el mayor, menos 1 y 4. O sea, que la integral definida va a ir desde menos 1 hasta 4, porque son los puntos extremos donde se interceptan las dos igualdades. Entonces, ya una vez tenemos la integral definida, procedemos a reemplazar. Ahora, teniendo el valor de f de x, que es esta expresión que vemos acá, 2x acá, 2x más 2, y la función g de x, que es esta que observamos acá, esta que ahí subrayé. Listo, ahora procedemos a operar. Este menos lo distribuimos en todo este paréntesis, quedándonos acá esta expresión, donde se cambian los signos. Listo, ya después de eso seguimos operando, donde sumamos términos iguales. Entonces, acá, este 4 menos 6 se restan, este con este se restan, y tenemos esta expresión que está acá. Listo, ya después de tener esta expresión que tenemos acá, ya tenemos una integral directa. Ahora procedemos, ahora sí, a aplicar las propiedades de la integración, que nos dicen que, como es una suma de integrales, podemos distribuir la integral en toda la suma. Y ya después de tenerlo así, seguimos aplicando propiedades, donde como son constantes, este 4 es una constante, sacamos el 4, acá este menos es menos 1, sacamos el menos, y ya, ahora ya podemos integrar directamente. Entonces, la integral de esta expresión que vemos acá, es x a la 4 sobre 4, porque tenemos x a la 3, le sumamos 4 y le dimos sobre 4, 4x a la 3 sobre 3, más x a la 2 sobre 2, menos 4x. Esta sería la expresión de toda la integral que planteamos anteriormente. Ahora, para determinar el área determinada por esas dos funciones, lo que se debe hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo, donde evaluamos el resultado de esa integral en el extremo superior, menos el extremo inferior. Y eso nos da como resultado que el área que forma las dos funciones, es de 10,416. Listo, este sería el resultado que me dio a mí. Ahora, probándolo por GeoGebra, obtenemos lo siguiente. Tenemos el gráfico donde observamos que, efectivamente, los puntos de corte de las dos funciones van menos 1, 1 y 4. Como necesitamos hallar el área de las regiones sombreadas, entonces, la integral vez definida va a ir desde menos 1 hasta 4, como lo planteamos en el ejercicio. Y al hacer la integral definida de las dos funciones, desde 1 hasta 4, como vemos en la imagen, observamos que da como resultado 10,416, que es el mismo resultado que me dio a mí. Bueno, espero que les haya quedado claro. Me pido disculpas por haberme cedido un poco del tiempo. Y hasta luego.